Música Yo me chica en el trabajo Que pasaba un molde 陽 me amaba en mi casa Oye, te loGRAS Chau La lucha con un solo, ¡Lambino! Popenos los, ¡Lambino! Chau ¡Chau mere�� un отк Repito No明ujo con un chay Mi madre, mi giorno Miочь, mi gracia ¡Vamos! 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 Si tú querías cañar, ¡Vamos! ¡Vamos, una vez! ¡Vamos, una vez! ¡Vamos! 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 Esta rumba se acabó, pero yo sigo saltando, saltando vivo más como, para todos los latinos, ya lo sabiendo yo, a la gente de la gente de la gente que está bailando, mira ese abrazo, hoy el tiempo ahora fue Dios, también todos los peruanos, aquí todos los latinos unidos, hoy no somos hierbas. Siente un muchacho bien, me gusta a mí, me gusta la llave, me gusta el pabellón.